Cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, I'm your girl, I'm your tone, I'm sexy mama You start this fire, do it, look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, cómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora... Vengando en la mano, mala mira de la Para, 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 para mi arena Para, 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 para Para, para, para Dona, rosa, 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 rosa It's looking all right Can't get you out of my sight It's in love, love, love Love, love It's in love, love, love Love, love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres la mano, pa' la mira, mira, mira Pa' la mano, pa' la mira, mira Pa' no, pa' no, ven pa' la balanza Toma, 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 toma Y ahora Te quieres la mano, pa' la mira, mira, mira Pa' la mano, pa' la mira, mira No fue una hena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Gracias.